Para ti, amor Pues siempre sin pensar Pues quien te quiere no te hará llorar Tú me enseñas a ser feliz Por el placer de dar Amar también es compartir Incluso renunciar Ahora que regreso a ti Toma mi corazón Escúchame y dame tu perdón Abrázame, mi vida Y dime que me amas como antes Y déjame, mi vida Seré parte de tu vida como antes América La pena que te muestro hoy Mis ganas de llorar Solo una prueba de amor Y de sinceridad Es frágil la felicidad Y grande este amor Te tengo solo a ti Eres mi luz Abrázame, mi vida Y dime que me amas como antes Y déjame, mi vida Y seré parte de tu vida como antes Ah, mi vida Y dime que me amas como antes Ah, mi vida Y seré parte de tu vida como antes Ah, mi vida Y dime que me amas como antes Ah, mi vida Y seré parte de tu vida